Bueno, pues están cambiando la alfombra roja y podemos ver el piso. Cuando no hay festival de Cannes, ese es el pobrecito piso que se ve. Pero están cambiando la alfombra. Es la primera vez que me toca ver esto. Nuevo. Están preparándola para la función de Almodóvar de al rato. ¿Quién dice que no les estamos llevando el detrás de Cannes?